Es un día histórico, es un día auténticamente histórico para poder proyectar el turismo a otros niveles de nuestro estado. La Huasteca, el día que fui con el señor Gobernador, es algo totalmente superior a cualquier lugar de centro de Sudamérica y de los lugares que yo haya visto. Es increíble, sin embargo con la construcción de este nuevo aeropuerto, que además con la experiencia de ASA, ¿cómo no va a quedar bien? Así que la enorme experiencia de esta gran paraestatal, ahora pone los ojos aquí en lo que será el aeropuerto de la Huasteca Potosina. Al término de este aeropuerto, pues obviamente que ya hemos estado en pláticas con líneas aéreas grandes, para que los que tienen mayor cupo también se inicie la conectividad. Tenemos un proyecto maravilloso, maravilloso. Y de verdad no tengo palabras para agradecerle a Miguel que nos haya asignado como sede del próximo Tiempo Estudístico para Pueblos Mágicos. A ver, aquí todos, 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 nos vamos a poner a chambear. Es una gran, gran reunión nacional del sector turístico, que queremos que de verdad salga muy bien para la Secretaría de Turismo y para San Luis Potosí. Así que desde hoy abrimos los brazos y le damos la más cordial bienvenida, es una gran, gran reunión. Gracias, gobernador Juan Manuel, por el apoyo y por querer tanto a San Luis Potosí, porque ese amor a San Luis nos inspira.